¿Qué es el decreto 0.04 del 2018? Queremos ratificar que el decreto 0.04 del 2018 está vigente a partir del día de hoy con el aumento del pasaje. Queremos ratificar que el aumento del pasaje en el municipio de San Cristóbal será de 2.500 de lunes a viernes, sábado, domingo y día feriado 3.000 bolívares. Esa es la posición que estamos asumiendo en la mañana de hoy y que no vamos a dar un paso atrás. Ese decreto ya ha sido publicado en la mañana de hoy y que exhortamos al Sindicato del Transporte a cumplir lo que establece este decreto como también el respeto hacia las personas de la tercera edad y también del 40% para el pasaje estudiantil de acuerdo a un convenio que firmó el transporte y los estudiantes en el Estado Táchira. Esta situación también nosotros queremos hacer un llamado con mucha responsabilidad, con seriedad y con una preocupación al Sindicato Automotor. Nosotros hemos visto como durante los últimos días la gente camina por muchos sectores, kilómetros, kilómetros, niños, personas a tercera edad, mujeres embarazadas y también manifestarles que Gustavo Delgado tiene la competencia en el pasaje urbano porque el Sindicato Automotor anunció que paralizaban sus actividades en el transporte urbano y sururbano hasta que la Alcaldía de San Cristóbal no aumentara el pasaje. Nosotros, la competencia hay solamente en el municipio de San Cristóbal. Vemos un municipio que está paralizado producto de esta situación del transporte. Informar lo siguiente también. El caos o el colapso del transporte, la situación que está habiendo hoy del transporte no es culpa de los usuarios, no es culpa de la Alcaldía. Esto es una responsabilidad directa del Gobierno Nacional a través de la misión transporte que se comprometieron con los cauchos, con las baterías, con los lubricantes a dar todo el apoyo al transporte. Por eso estamos haciendo un llamado a los amigos del transporte. Esto va en contra del pueblo. Este paro va en contra de la gente. La protesta tiene que ir contra el mismo gobierno en decirle que hoy más que nunca el transporte necesita urgentemente de esta situación. Y como alcalde he estado en Caracas haciendo toda la diligencia necesaria. Me reuní con el administrador del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Le hicimos el planteamiento. El 18 de diciembre nos reunimos con el presidente Nicolás Maduro, con todos los gobernadores, con todos los alcaldes. Se comprometieron que el 15 de enero iban a resolver el problema de los lubricantes, de los cauchos, de las baterías. Y no lo resolvieron. Entonces yo considero que la posición que hoy asume el sindicato del transporte de seguir en paro, eso va en contra de la gente, va en contra del pueblo. Sabemos sus necesidades, sabemos su situación, pero también el pueblo no es culpable de una responsabilidad que es el gobierno nacional.